Este 18 de septiembre se cumplen 40 años de la primera imagen en que la Tierra y la Luna aparecen juntas en una misma fotografía tomada desde el espacio exterior. El hito corresponde a la sonda espacial Buay Ayer 1 que capturó la imagen 13 días después de su despegue desde la Tierra y a una distancia de 11,6 millones de kilómetros. Se trata de la primera nave que alcanzó el espacio interestelar y que en la actualidad sigue estando operativa con su misión extendida que es localizar y estudiar los límites del sistema solar, incluyendo el cinturón de Kuiper. Además es la nave más alejada de la Tierra y la única en el espacio interestelar a 139 unidades astronómicas del Sol. Anterior a la histórica imagen ya se habían recibido fotografías de la Tierra y la Luna. Fueron tomadas por las misiones Apolo desde la superficie o la órbita de la Luna, pero nunca se había hecho desde el espacio profundo. A pesar de que hoy son comunes este tipo de fotografías, un día como hoy, hace 40 años, se capturó la esperada imagen en la que por fin estuvieran juntos la Tierra y su satélite.